Amigos, amigos, ¿cómo están? Muy buen día, gusto en saludarlos nuevamente, solo para anunciarles el nuevo lanzamiento de nuestro canal oficial en YouTube de Bombas Hidroneumáticos de Morelos, en el cual estaremos presentándoles a ustedes mucha información valiosa con respecto a equipos de bombeo, habrá tutoriales, habrá varios consejos prácticos, etc. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, denle like y estén atentos y aprovechen al máximo esta información. Saludos, amigos. Gracias por ver el video.